¡Aplausos! 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 Aún es algo diferente y no sabe lo que es Mientras la gente completa, a lo mejor que no sabe ¿Por qué no lo hizo? ¿Por qué no lo pide? Si no lo sé, como el triste, vuelve a ir a la vida Y en el pecado de la muerte, en la muerte, en la felicidad ¿Por qué no lo hizo? 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 ¡Vamos! 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 ¡Vame! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 Muchas gracias, damas y cabrero.